Nos encontramos en el Salor Gourmet, estamos ahora mismo en IFEMA y estamos ahora mismo entrevistando a don Ramón Arias, jefe del producto noruego, el salmón. Explíquenos un poco en qué consiste este stand. Pues aquí te hemos montado una escuela de sushi, donde por las mañanas recibimos a los alumnos de las escuelas de Madrid que tienen su primer contacto con el sushi de salmón noruego. Luego les enseñamos lo que es cortar el pescado, lo que es preparar los sushi con arroz, les cocemos el arroz, ellos tienen su primer, también descubren lo que es manejar el pescado crudo y luego también intentamos que esta iniciativa siga en casa, les regalamos un kit donde tienen todo, tienen una esterilla, tienen alga nori, tienen salsa de soja, tienen wasabi, tienen todo lo que hace falta para hacer sushi en casa, con papá y con mamá, porque es una cosa muy saludable con el salmón noruego. Pues me parece tremendamente interesante y además me parece que el sushi está ahora mismo completamente de tendencia. Es una moda empezar a comer bien, es una moda comer alimentos crudos, es una moda que gusta mucho a los niños, no sé por qué será. Pues hombre, nosotros nos hemos sorprendido, pensábamos cuando arrancamos esta escuela de sushi, pensábamos que a los niños el tema del pescado crudo les iba a suponer una barrera y al final hemos visto que viene explicado cuando ven el emplatado, cuando ven el resultado, cuando se lo cortamos y ven el colorido que tiene por dentro el sushi, la verdad es que lo aceptan casi en un 95% de los casos. Pues nada, para moda y gastronomía, desde el salón gourmet, desde el stand del salmón noruego, muchísimas gracias.